Y en Santander los animalistas y ambientalistas alzaron la voz al unísono porque el hombre que asesinó a un perrito a puñaladas en Piedecuesta quedó en libertad en las últimas horas. Este era Tarzán, un perrito conocido por los vecinos del parque principal de Piedecuesta. Fue asesinado el pasado lunes en la noche por un habitante de calle alias Luzmin. El hecho fue conocido en redes sociales y la policía minutos después capturó a este sujeto de 35 años. En el municipio de Piedecuesta fue capturado un hombre de 35 años de edad en condición de habitante de viéndano formal, quien fue el responsable de agredir un canino que se encontraba en vía pública con un arma corto punzante. Estos hechos lamentables corresponden a maltrato animal que terminaron con la muerte de un canino de nombre Tarzán, quien fue atacado por esta persona. Minutos después de esta captura quedó en libertad. Este hecho causó indignación en redes sociales y los protectores de los animales se pronunciaron. Es bastante lamentable y decepcionante para nosotros los defensores de la vida animal conocer que es dejado en libertad esta persona que atentó cruelmente contra la vida de un ser inocente en el parque de Piedecuesta. El hombre le habría propinado varias puñaladas al canino. La ley 1774 reformó el Código Penal y en sus artículos 339A y 339B, que hablan de penas y circunstancias de agravación punitiva, se establece allí que podría tener una prisión hasta de 63 meses. El llamado a las autoridades para que el caso no quede en un archivo más es claro. Es necesario que realmente la justicia tenga claridad con todas las denuncias que hacemos en los casos de maltrato animal. No se puede tener permisividad porque es así como cualquier persona puede creer que puede atacar, agredir, echar a la calle o maltratar a un animal. A esta hora, alias Luzvin, camina por las calles de Piedecuesta como si nada hubiese sucedido, dejando en el parque principal de este municipio un gran vacío.